Perfecto, pues ya nos están dando la entrada, así que sin más preámbulo es importante decir que ya estamos en el día 5, Cintia. Qué importante que hemos tenido una jornada de toda la semana de Congreso de Cuidados Paliativos con temas diversos, con muchos profesores de alto nivel, con temas sumamente importantes y el día de hoy tenemos el taller educativo para médicos de primer contacto en cuidados paliativos al final de la vida en oncología, por sus siglas EPEC-O en inglés, es Education in Paliative and End of Life Care for Oncology Workshop y este día 5 estamos coordinando la doctora Silvia Allende, su servidora y el doctor Fran Ferris que por problemas de tiempos no ha podido estar el día de hoy con nosotros Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con el estado actual de los cuidados paliativos oncológicos en México Y para esto le pedimos a la doctora Emma Verastegui Avilés, quien es médica egresada de la Universidad de La Salle, especialista en inmunóloga clínica, maestra y doctora en investigación biomédica e inmunología, postdoctorada por el Wister Institute de la Universidad de Pensilvania en Arizona Cancer Center y la Universidad de Arizona, Es maestra en biociencia, biomedicina y sociedad por el London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, diplomada de cuidados paliativos, socio titular de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, investigador nacional nivel 2 de SNICONACYT Y autora de artículos en revistas indesadas, capítulos de libros y más de 6 mil citas a sus publicaciones Ella es actualmente médica adscrita al servicio de cuidados paliativos y quien coordina el área de investigación Doctora Verastegui, buenos días Hola doctora Allende, buenos días Pues empezamos por favor con la conferencia del día de hoy, si es tan amable Muchas gracias, quiero comentarles que empiezo este día con una provocación realmente Y empiezo con una provocación porque quisiera situar a los cuidados paliativos y su integración dentro del sistema de salud mexicano Si me pasa la siguiente por favor Quisiera indicarles cómo me gustaría desarrollar hoy la plática En primer lugar, una brevísima introducción como el cáncer como problema de salud pública en el país La integración de los cuidados paliativos en oncología la quisiera dividir en dos subcapítulos Lo deseable y lo posible Y en lo posible quisiera hablar de las principales causas de mortalidad en el país 2021 Hablar un poquito del sistema de salud mexicano Si hablamos de la integración de los cuidados paliativos en oncología Tenemos que hablar de la oncología brevemente Y el panorama de cuidados paliativos en México y Latinoamérica Pues como todos ustedes saben, la población está envejeciendo Y el cáncer es una de las enfermedades más frecuentes en individuos adultos mayores Esto ha sido foco de muchísimas publicaciones Una de ellas que pone en contexto y que habla de las áreas de oportunidad que existen En el control del cáncer y en toda Latinoamérica Y algo que es importante que es la desigualdad en la atención oncológica Y por lo tanto paliativa integrada a la oncología La siguiente Vean ustedes esta gráfica que habla de las proyecciones de los distintos tipos de cáncer De acuerdo al nivel de ingresos De acuerdo al nivel de ingresos de los países En la franja azul son los países de ingresos altos En la franja verde medios altos, bajos y muy bajos Y vean ustedes como para 2060 La proyección de incidencia y posiblemente muertes por cáncer Tienen un aumento casi exponencial Y serán la primera causa de mortalidad La siguiente Algo que es muy importante y seguramente la doctora Allende les hablará más de esto Es lo que son la integración de los cuidados paliativos en oncología Y esto es lo deseable Que quisiéramos que hubiera Pues reconocer que en las últimas cinco décadas Los avances que ha habido en cuidados paliativos Son importantísimos De ser una atención centrada en el final de la vida Ahora es una alta especialidad Una especialidad Que está enfocada a brindar la atención de apoyo a pacientes Con enfermedades que limitan la vida Incluyendo muy importantemente El manejo de síntomas El apoyo psicosocial La comunicación La toma de decisiones Y la atención Al final de la vida No es ya un cuestionamiento Si los cuidados paliativos Deben estar integrados A la oncología Es un hecho Los hallazgos De múltiples estudios Indican que Al incorporar Los cuidados paliativos En la trayectoria De la enfermedad Resulta Casi siempre En una mejor calidad de vida En mejor control de síntomas La satisfacción De pacientes Y familiares Y Obviamente Su Foco inicial La atención Al final de la vida Pero también Mejora la supervivencia De acuerdo a algunos estudios Y Muy importantemente Los costos De atención De acuerdo Las recomendaciones De la American Society Of Clinical Oncology Son Que los sistemas De salud Deben de integrar Los cuidados paliativos De acuerdo De acuerdo a sus características Desde Superespecialistas A cuidados paliativos A nivel primario Me llama la atención Que en En la literatura En oncología Se refieren A nivel primario A los oncólogos Haciendo cuidados Paliativos Y eso es algo Que nos debe Alertar Y Nos debe Preocupar La siguiente Fíjense que Los cuidados paliativos Desde la perspectiva Ideal Tiene algunos Principios De cuidado Y algunos Y algunos Dominios También De cuidado En primer lugar Debe ser El El apoyo De cuidados Paliativos Flexible Tiene que estar Atento A las necesidades De los pacientes Debe estar Dirigido Por los pacientes Aunque suene Un poquito Porque la La atención Está centrada En ellos Y Perdón En la última Cuartito Debe estar Centrado En los Familiares Y Aunque no se ven Muy bien Las letras Del Lado rojo Pues Hay que Hay que Tener Una dirección Atención Integrar Los cuidados Paliativos De una Manera Pues Que permita La calidad De vida De De los Pacientes Me pasa La siguiente Por favor Entonces Desde la Perspectiva Teórica Y desde La perspectiva De Gracias De 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 Atención Habría Una Coincidencia Y dos Especialistas Que trabajan En conjunto El especialista En cuidados Paliativos Y el Especialista En oncología En medio Quedaría Desde luego El paciente O Y Los Familiares Entonces Algunos Estudios Que se han Hecho En torno A los Cuidados Paliativos Y a qué Sería El modelo Ideal Desde el Punto De vista Clínico Y estructural Para la Integración De cuidados Paliativos En oncología Pues Debe Haber Un servicio De cuidados Paliativos En los Pacientes Ingresados A los Hospitales Que Esta es La actividad Paradigmática De los Cuidados Paliativos Debe Haber También Una Atención Ambulatoria Que A través De Incorporar Modelos De atención En la Consulta Externa Se Facilita La Integración Temprana De los Cuidados Paliativos Los Equipos Deben De ser Multidisciplinarios Como base Un Médico Enfermera Un Un Psicólogo Y La Atención Debe Estar Ordenada Sistematizada A la Evaluación De Síntomas En Esa En Esa Fotografía Estoy Poniendo Pues La 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 Percepción Que Esa Paciente Tenía De De Dolor En Donde Y Cuánto Y Ahora Vamos a Lo Posible Y Para Hablar De Lo Posible Les Quiero Presentar Esta Gráfica Que Es De Los Países De La OCDE Y Lo Que Ilustra Esta Gráfica Es Las El Exceso De Mortalidad Durante 2020 Y 2021 Vean Ustedes Que Si bien En Casi Todos Los Países Hubo Un Incremento De Mortalidad En 2021 En México Este Fue Important ísimo Un Un Área De Preocupaciones Que Muchas De Las Muertes Fueron Del Personal De Salud Entonces Vean Que Aunque Sabemos Que Han Sido Años Difíciles La Carga Y La Atención Que Hubo En México O Que Está Habiendo En México De Pacientes Con COVID Pues Deja Mucho Que Desear Y Esto Hizo Mucho Más Aparente Las Limitantes Que Tenemos En El Sistema De Salud Mexicano Fíjense Y Ustedes Lo Saben Muy Bien Y Somos Víctimas Y Parte De Esto El Sistema De Salud Mexicano Está Fragmentado Está El Sistema Público Y El Sistema Privado Y En El Sistema Público Está Los Sistemas De Seguridad Social Que Son Para Pacientes Habitualmente Con Empleos Formales Y De manera Que esto Estaba O Ahora Está Subsidiado O Financiado Por Un Nuevo Modelo De Atención Habiendo Quitado Lo Que Anteriormente Estaba De Seguro Popular Y Una Pequeña Parte De La Población Atiende A Hospitales Privados Fíjense Para Situar Esto De Integración En Oncología El Número De Camas Hospitalarias Que Hay En México Está En La En La Parte Superior Creciente El Número De Camas De Los Diferentes Países De La OCDE Y Vean Ustedes Que México Ocupa Uno De Los Últimos Lugares En Camas Disponibles Y También Ocupa Uno De Las Más Bajos Niveles De Personal Médico Y Enfermería Para Cada Habitante Entonces Esto Explica Para Los Estudiosos De Los Sistemas De Salud Cómo Fue O Cómo Se Manifestó Cómo Se Se Evidenció Las Dificultades Que Tenemos En El Sistema De Salud Mexicano Para Proporcionar Atención De Emergencia Y En Enfermedades Crónicas Esta Esta Gráfica Compuesta La Tomé De Un Estudio Del Colegio De México En Donde Hicieron Algunas Evaluaciones De Las Desigualdades Que Existen En Cáncer En El País Y Vean Ustedes Que Lo Que Ya Sabemos En En El País Los Cuidados Paliativos No Son Muy Desiguales En El Sistema Público De Salud Especialmente Primaria No Tengo Señalador Los Cuidados Paliativos En El Sector Público También No Hay Indicadores La Disponibilidad De Opioides Es Mucho Menor Que Incluso Perú Y Los Recursos Humanos Hay 10.5 Oncólogos Por Cada Mil Habitantes Lo Que Hace De Esta Demanda Algo Muy Importante El Número De Centros Públicos De Atención A Pacientes No Existen Estadísticas Que Nos Permitan Saber Cómo Está Esto Y Algo Que Ustedes Saben Y Les Quiero Recordar Es Que Esto Hace Que El Subsistema Al Que Pertenecen Las Personas Con Cáncer También Influye En La Tensión Que Se Tenga En Ellas Deben Desplazarse De Una Ciudad A Otra Y Esto Por Ejemplo Aquí En El Incán La Mayor Parte De Nuestras Pacientes O Un Porcentaje Importante Vienen Del Estado De México Y Del Área Alrededor De La Ciudad De México Estos Desplazamientos En Una Población Que Mayormente Está Atendida Por El Sistema De De La Secretaría De De Salud Implica Elevados Costos Físicos Hay Pacientes Que Vienen Con Cáncer Avanzado Se Vienen En Camión Toman Tres Taxis Cuando Vienen Aquí A la Ciudad De México Y También Esto Los Estresa Tiene Implicaciones Financieras Y Para Muchas Personas Que Viven En Las Comunidades Remotas Esto Resulta Ineficiente Además De Al Tipo De Aseguramiento La Atención Es Diferente Quien Está Y Por La Atención En Oncología Y Por Lo Tanto De Los Cuidados Paliativos Aquellos Que Están Afiliados Al IMSS Posiblemente Tengan Una Atención Un Poco Más Homogénea Los Del Issste Asimismo Pero En Las Instituciones Públicas La Atención Es Está Desfasada Entonces En suma La protección Social En salud Cuando una Persona Tiene Cáncer Depende De las Condiciones Derivadas De su Trabajo Hace Un Par De Años El Doctor Soto Hizo Este Análisis De Los Niveles De Atención En Cuidados Paliativos En Latinoamérica Y Vean Ustedes En Las Gráfica Amarilla O Los Cuadros Amarillos Que En Todos Los Rubros México Tiene Una Actividad Media Y Una Fragmentación Importante En Proporcionar Cuidados Paliativos Y aquí El mapa De Latinoamérica En Donde Se Pone En Diferentes Colores El Nivel De Atención De Los Diferentes Países De 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 La Región Y vean Ustedes Que México Tiene Buenos Servicios De Cuidados Paliativos En Algunos Lugares Y Hay Muchos Esfuerzos Pero Estos No Están Homogeneizados Y No Están Y No Están Siempre De La Misma Proporción Y La Misma Calidad Como Conclusiones Quisiera Comentarles Que No Hay Duda Que Los Cuidados Paliativos Deben Integrarse A A La Atención De Oncolegía Sin Embarco No Existen Datos Que Nos Permitan Conocer El Estado Actual De Esta Integración El Esfuerzo Que Ha Hecho La Doctora Allende De Tener Estos Estos Centros Designados Y De La Red Oncopaliativa Es un Inicio Pero Tenemos Que Respaldarlo Con Una Un Sistema De Salud Un Poco Más Eficiente Y Más Homogéneo Para La Población México Creo Yo Tiene Un Triple Reto Uno Es La Necesidad De Impulsar Una Cobertura Universal De Salud El Siguiente Armonizar La Atención En Oncología Y En Tercer Lugar No Menos Importante Todos Ellos Son Importantes Promover La Capacitación En Cuidados Paliativos Y Esta Es Tal Vez Mi 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 Reto Hacia Todos Ustedes Definir Un Modelo Mexicano De Atención Para Su Integración En La Atención De Pacientes A Lo Largo De Su Enfermedad Gracias Doctor Allende Muchas Gracias Y Pues Sin duda Es todo Un reto Esto De Implementación De los Cuidados Paliativos A nivel Nacional Y en Los Tres Niveles De Atención Sin Embargo Bueno Espero Que En Los Años Venideros La Sensibilización De Los Tomadores De Decisiones Sean Mucho Más Estrictas Para Poder Impulsar Necesariamente Esta Incorporación De Cuidados Paliativos Al Estándar Global En Atención En Salud Muchas Gracias Y Continuando Con el Programa Ahora Tenemos La Participación Del Doctor Frank Ferris Que Yo Daré Esta Esta Plática Que Se Llama Integración A La Oncología De Los Cuidados Paliativos La Corren Por favor Como Parte De La Siguiente Conferencia Dedicada A Oncología Integrativa En Cuidados Paliativos El Doctor Frank Kerris Les Manda Un Cordial Saludo Y Bueno Por Causas De Fuerza Mayor Este No Va Poder Acompañer El Día De Hoy Pero Con Mucho Enviado Su Presentación Y Como Siempre La Deja Disponible En Caso De Que Alguno De Ustedes Este Interesado En Tenerla Y Bueno Vamos A Empezar Diciendo Que Actualmente Que Es Lo Que Agregaría Más Significado Y Valor En Cuanto A Calidad A Tu Y Creo Que Cuando Nos Hacemos Esta Pregunta Pues Todo Mundo Pensamos A Mejor Trabajar Menos Viajar Con la Familia Ganar Más Ingresos Quien Sabe Cada Quien Tenemos Un Plan Y Dentro De Este Plan Está El De Kit Kit Es Una Mujer De 58 Años Ejecutiva De La Tensión Para La Salud Ella Es Una Enfermera Jete De Un Hospital En Estados Unidos En Donde Desafortunadamente Le Hacen El Diagnóstico De Un Tumor Pulmonar A Mivel Periférico Le Y Bueno Pues Ella Obviamente Acepta La Cuestión De La Cirugía Posterior A La Cirugía Pues No Existe Visualmente Al Menos De Que Se Hiciera El Estudio Histocatológico De Cáncer Ya El Reporte Le Da Como Ademocarcinoma Desafortunadamente De Que No Es Conocido Tiene Un Síndrome De Dolor De Togásico Cosoperatón Interquestal Muy Muy Importante Donde Hicieron La Cirugía Y Que Le Fue Controlado En Esa Ocasión Con Ocíoides Y Algunos Ayudantes Para Que Estudiar Estudiar Más Cómoda En Ese Cosoperatón ¿Cuáles Son Las Necesidades De Kit En Este Momento Pues Obviamente Mientras No Tuvo Síntomas Que La Llegaron Al Diagnóstico Pues Ella Estaba Perfectamente Bien Sin embargo Esas Necesidades Estamos De Acuerdo Que Pueden Cambiar El Segundo Caso Que Les Quiero Platicar Es El De Frank Frank Es Un Hombre De 58 Años Que Inicia Con Fiebre Con Tos Pues Acude A Los Servicios De Urgencias Se Diagnostica Una Neumonía Se Empieza A Dar El Tratamiento Sin Embargo Ya En Los Estudios Radiológicos Aparecen Imágenes Que No Corresponden 100% Solo Neumonía Y Pues Se Hace Diagnóstico De Cáncer De Pulmón Más Una Neumonía Secundaria Por Obstucción De Alguno De Los Bronquios Y Aquí Empieza Una Serie De Necesidades De Frank Ante La Enfermedad Aquí La Pregunta Sería Pues ¿Cuáles Son Las Necesidades De Frank Obvio Mientras No Tuvo La Fiebre Y Todo El Proceso Neumónico Que Lo Llego Al Hospital Y A Estudiarse Por Supuesto Que No Las Tenía O Eran De Otros Diferentes En El Ámbito De La Salud Entonces Recordar Que La La mayoría De 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 Tener Múltiples Necesidades Tanto Ellos Como Sus Familias En Este Sentido Pues Desde El Manejo De La Enfermedad Necesidades Del Diagnóstico Del Pronóstico De Tratamiento De Aspectos Físicos Si es Que Tienen Dolor Y Otros Síntomas Angustiantes La Función Si está Disminuida La Nutrición Los Aspectos Psicológicos La Ansiedad Y La Depresión El Distrés Que Genera El Saberte Enfermo Y Una Enfermedad Que Tiene Un Nombre Muy Grave Las Alteraciones De Tipo O Índole Social Y Desde La Dinámica Familiar Todo Cambia Los Aspectos Financieros Los Aspectos Legales Por Supuesto También Muchas veces Los Pacientes Nos retan Con Los Aspectos Espirituales ¿Por qué A mí? ¿Por qué Ahora? ¿Por qué En este Momento De Mi Vida? ¿Qué Significancia Tiene Tener Un Cáncer? ¿Qué Va a Pasar Con Mi Vida? Las Esperanzas Los Aspectos Prácticos ¿Quién El Manejo De la Fase Terminal Y La Muerte Dónde Va a Ser En El Hospital En La Casa Y Finalmente Las Pérdidas Emociones Están Generadas Ante La Respuesta De Todo El Trayecto De La Enfermedad Y El Duelo De La Familia Una Vez Que Se Ha Marchado ¿Quiénes Están Afectados? Pues Obviamente Que El Paciente Primordialmente En Este Estado De Bienestar Tiene Este Apoyo Familiar Pero Que Desde El Momento Existe Una Transición Y Una Transmisión Diría Yo También De Este Componente O Muflo Del Paciente Y De La Familia Que Conforme La Enfermedad Hace Muchos Más Estragos En Y Sobre Todo La Presencia De La Muerta Del Paciente Hace Que Este Paciente Prácticamente Esté Invisible Y La Familia Pues Sea El Receptor Del Cuidado En La Vez Que El Ser Querido Marchado Como Pero ¿Por qué Frank Llegó Al Sistema De Salud? Bueno Pues Normal De La Vida Con Un Futuro Muchas Veces Anticipado Por Supuesto Nunca Piensas Que Te Vas A Enfermar Y Entonces Desarrollar Una Enfermedad Con Futuro Y Amenaza De La Vida Hace Que Haya Un Brinco Un Separo Una Brecha Importante Entre Tu Trayetorio Normal De Vida Y Lo Que La Vida Ahora Parece Ser De De Tan Manera Que Este Brinco Para Poder Continuar La Historia De Vida En Este Sentido Obviamente Que Estas Necesidades Del Paciente Y De La Familia De Todos Los Órdenes Como Ya he Dicho Físicas Ocológicas Sociales Estructuales Las Prácticas Las De Duelo Y Las Enfermedad Caben En El Ámbito Del Equipo Multidisciplinario Oncológico Con Integración De Los Paliativos ¿Por Qué? Porque Sabemos Que El Problema Es Cómo Vamos A Morir Y En Este Sentido Antes De Los Antibióticos Y Mucho De La Tecnología Para El Soporte Vital Pues Obviamente Estos Pacientes Tenían Una Trayectoria Y Un Desenlace De 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 La muerte Súbita Inesperada Por Infecciones Por Accidentes Porque Los Adultos Antes De Estos Desarrollos E Implementaciones Tecnológicas Vivían Hasta Los Esta Medicina Moderna Nos Tiene Atados A Este Envejecimiento Esta Supervivencia De Mucho Más Tiempo Viviendo Con Enfermedades Crónicas Que El Vivir Más No Nos Garantiza Vivir Mejor Cuando La Regla Debería De Ser Así Por Múltiples Necesidades Por La Dependencia La Pérdida La Capacidad Para La Toma De Decisiones Y También Por Qué Hemos Aprendido Por E En El Campo De La Oncología Que Es Una De Las Que Ha Desarrollado Más Los Cuidados Paliativos Los Cuidados De Soporte Y La Supervivencia Pues Por Medio De Pronósticos Por ejemplo Sabemos De Aquellos Cánceres Avanzados O Metastásicos No Resecables Por Ejemplo Cáncer Parancreático Que Tiene Una Supervivencia Entre 6 Y 11 Meses Entre Cabeza Y Cuello Entre 7 Y 10 Meses Metastásico Avanzado El Cervicuterino 9 Meses El Metastasis O Cáncer A Nivel De Sistema Nervoso Central 7 Meses Y Así Vemos Como Estos Estos Encomendades Indesectables Y Avanzadas Son Metastásicas Pueden Tener Aproximadamente Supervivencias Agro De Un Año Y También Los Pronósticos De Funcionalidad Como Las Escalas De Carnot Y ECOC Que Son Los Que Utilizamos Habitualmente En Oncología Pues Son Indicadores Pronósticos Y Por Ejemplo Aquellos Que Tienen Criterios Entre 50 Y 60 Por Cien De Carnot Y Sabemos Que Seguramente Con Una Enfermedad Avanzada O Metastástica Vivirán Aproximadamente 90 Días O Aquellos Que Tienen Entre 20 Y 30 50 Entre 10 Y 20 Por 11 Días E Igual En ECOC Marcado En 3 3 Meses Y ECOC 4 Un Mes Entonces Todos Estos Indicadores Funcionales Estos Indicadores De Pronósticos De Supervivencia Basado En Las Trayectorias Del Cáncer Avanzado Pues Ahora Que Pensemos Sobre El Estado De Salud Y El Tiempo Y En El Caso De Cáncer Se Comporta Muy 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 Fácilmente El Período Del Declinar Porque Muchas Veces A partir De Que Decimos Fuera Tratamiento Oncológico Ya No Tenemos Otra Línea Que Faltar El Paciente Queda Libre Y Prácticamente Este Declinar A La Muerte Es Muy Muy Predecible El 60% Tienen Dolor Moderado Severo Eso Hay que Considerarlo Y Que La Detectencia Por Dos O Tres Meses Es Es Posible Así Como Pues Incluso Hasta La Capacidad Para Decidir ¿No? Pacientes Que En los Últimos Días O Semanas De Herida No Puedan Ya Dirigir Sus Cuidados Y Expresar Sus Voluntades En cuanto A Insuficiencias Orgánicas A lo mejor El paciente Está Con Insuficiencia Cardíaca Hepática O Renal Y Que El Estado De Salud Va A tener Estas Disminuciones O Abodizaciones Del Estado De Salud Y Con Periodos De Declinar Constante Vean Aunque Cada Una De Las Crises Se Presente El Paciente Nunca Va A llegar Al Mismo Estado Que El Anterior Que Tenían De Tal manera Con Estos Crises Brincos O Brechas Va A ser Característico De Pacientes Con Enfermedades Orgánicas Y De Insuficiencia Orgánica Que Pueden Estar Por Meses O Años Con Pérdida De La Capacidad Para Toma Decisiones Igual Que Los Oncológicos En Las Últimas Semanas Y Meses Y Después Tenemos Aquellos Con Alteraciones Importantes Importantes En Sistema Nervioso Central Las Enfermedades Neurologicas Degenerativas Como En el Caso De La Demencia Que Es Una De Las Que Veremos En Los Próximos Años En Donde El Estado De Salud Y De 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 Con Disminuciones Y Agudizaciones Muy Lentas Con Una Carga De Discapacidad Muy Importante Estas Personas Pueden Tener Más Del 30% Dolor Pero Sobre Todo La Dependencia La Pérdida La Capacidad Y Finalmente También La Toma Decisiones Incluso Por Años Y Esto Va A Ser Que La Carga En Atención En Salud Y La Carga Familiar Para Sostener A Estos Pacientes Realmente Se Vuelva Un Problema En Los Próximos Años Ahora Por otro Lado Imagínate ¿Cómo Quiere Usted Si tuviera Una Enfermedad Si tú Estuvieras Enferno ¿Y qué Te Gustaría Morir De esta Manera Lento Y con Exacerbaciones Lento Muy Lento Por Años Lento Bajando O Como La Enfermedad Oncológica Que te digan Ya no hay Nada Que hacer Y un Declinar Esperado O Como La Muerte Natural ¿No? Una Línea De Vida Que Se Extingue Que La Gran mayoría De Las Muertes Que Tú Le Preguntas A Los Mexicanos Y Ya Bueno Un Infarto Si es que La Cruz Roja Te Lleva Al Hospital Y Bueno Ya Te Empiezan A dar Manejo ¿No? Entonces Ya La Línea De La Vida Lleva A Otro Rumbo Entonces ¿Qué Nos gustaría? En Este Tenor Pues Habrá Que Ver Qué Es Lo Que Tú Quieres ¿No? En Base A qué Pues Al Significado Y Al Valor Entonces ¿Cuánto Tiempo Podría Alguno De Ustedes O Yo Misma Esperar A que Alguien Trate Los Síntomas Por ejemplo Si Estoy En Cualquiera De Estos Esquemas A Punto De Morir En Meses En Días O En Años ¿Qué Sería La Prioridad Para Mi O Si El Control De Los Síntomas Obviamente No Ser Una Carga Para La Familia Como Lo Dice Aquí Y Obviamente Me gustaría Recibir La atención Si Es Que Es Posible A Mi En Mi Casa Pero Existen Condiciones En Donde Pacientes Quieren Estar En El Hospital Cercano A Los Médicos Por Temor A La Misma Muerte Otros Que No Pueden Ser Cuidados En Sus Domicilios Y Bueno Están Estas Residencias De Larga Estancia O Asilos En Donde La Gente Puede Incluso Fallecer Lejos De Sus Familias También Estos Cuidados Paliativos Tempranos En Cáncer Que Es El Motivo De La Plática Del Día De Hoy Son Una Gran Oportunidad No Solamente Para El Instituto De Cancelología Que En el Día a Día Estamos Trabajando Con Nuestros Compañeros De Oncología Para Hacer Que Estas Referencias Sean Más Tempranas Y Poder Cubrir Las Necesidades A Tiempo Y No Solamente La Fase Terminal Sino También Que Sea Para Todo México Y Latinoamérica Porque Ya Lo Dijimos La La mayoría De Los pacientes Que requieren Cuidados Paliativos El 80% Viven En países Ingresos Medios O Bajos Entonces Estos Cuidados Paliativos Fíjense Previenen Y Reducen Sufrimiento Es muy Importante Mejora La Calidad De Vida Pero También La Calidad De Muerte De Cualquier Diagnóstico Y En Cualquier Momento Es Importante Decir Que Los Cuidados Paliativos Si bien Están O Fueron Dedicados A La Asistencia Al Final De La Vida En Los Últimos Seis Meses De Vida Antes De Morir Y En La A Los Pacientes A Las Familias De Duelo Esto Fue En Los Sesentas Ahorita Ya Estamos En 2022 Y Obviamente Que La Organización Mundial De la Salud Igualmente La ONU Han Dicho Que Estos Cuidados Paliativos Deben Están Insetados En El Sistema Nacional De Salud Y Que Deben verse Incluso Desde El Momento Del Diagnóstico Claro Que Luego Los Alumnos Nos Preguntan ¿Cómo? Pero Si hay la Posibilidad De Recibir Un Tratamiento Modificador O Erradicador De La Enfermedad ¿Dónde Quedan Los Cuidados Paliativos? Pues Como Educativos Porque A lo mejor La Gente Puede Ser Que No Tengan Síntomas Físicos Pero A lo mejor Hay Psicológicos Sociales Espirituales Y De Otro Índole Que No Se han Detectado Pues Ahí El Cuidado Paliativo Ayuda El Médico Tratante Hacer Posible Que Este Tratamiento Modificador O Erradicador De La Enfermedad Se ve Con Mejor Valía ¿No? Pero Si la Posibilidad Se reduce De Curar En Contra Espejo Pues Se va Aumentando La Capacidad De Brindar Cuidados Paliativos Estos Tratamientos Para Reducir El Sufrimiento Y Aumentar La Calidad De Vida Ahora Yo sé Que Decirle A Todo El Proceso De Atención Cuidado Paliativo A veces Es Muy Fuerte Porque Los Médicos Precisamente Somos Los Que Tenemos El Estigma Que Cuidado Paliativo Es Para El Final De La Vida No Para Alguien Que A lo mejor Tiene La Posibilidad De cura De tal manera Que Bueno ahorita a nivel internacional está en debate si debe cambiar el a vivir más tiempo a dormir bien a mantener la función a reducir el estrés esto agrega días a la vida y no vida los días entonces qué importante que la gran mayoría de los oncólogos integren tempranamente los cuidados paliativos para que la gente pueda vivir mejor estar más cómodos entonces el valor de los cuidados paliativos tempranos en oncología están muy relacionados obviamente a la calidad pero también al costo ¿por qué? porque hay seguridad eso minimiza los riesgos de daño y no dar tratamientos que en un momento dado puedan ser futiles ¿por qué? porque a lo mejor el médico está dedicado única y exclusivamente a curar al enfermo de la enfermedad sin embargo las necesidades del paciente sí pueden ser el que le cure pero también que le aniven otros síntomas y disminuir esta carga en salud del sufrimiento por otro lado existe evidencia muy importante a partir de esta publicación de la doctora Tim Emel en donde habla sobre los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en donde se les envía tempranamente a cuidados paliativos ellos hacen dos brazos el brazo en donde es el manejo habitual o tradicional el cuidado estándar y el cuidado paliativo temprano en donde desde el momento que ellos conocen al paciente pues también conocen la luz de paliativos y lo van siguiendo y oh sorpresa que se va viendo que la supervivencia es de más de tres meses en aquellos pacientes que recibieron cuidado paliativo temprano versus aquellos que recibieron el tratamiento estándar también la American Society of Clinical Oncology Asco ha hecho recomendaciones importantes entre todos sus agremiados de oncología en donde los pacientes internados y ambulatorios con cáncer avanzado deben recibir servicios de cuidados paliativos dedicados al comienzo del curso de la enfermedad simultáneamente con el tratamiento activo o sea esto bien padre porque aquí dice sabes que no son excluyentes no es o tratamiento oncológico versus paliativo es integrativo es conjunto manejo conjunto temprano para evitar el desgaste del paciente de la familia del sistema de salud pero también de los servicios de oncología y procurar la más alta calidad de vida posible también algunos posicionamientos como astro en donde promulga el uso de la radioterapia paliativa sobre todo en los casos de metastasis óseas para mejorar para mejorar la calidad de vida también es importante evidenciar algunos estudios clínicos como en el caso de este del hospital Kaiser en Los Ángeles en donde ellos estudian 484 pacientes con enfermedad grave pacientes hospitalizados y que están incluidos paliativos vemos como el 10% de esta población es readmitido dentro de los 30 días siguientes vean como la gran mayoría están en casa algunos están en los asilos otros están en hospicios o en casas de cuidado paliativo es precisamente aquí vemos la calidad de la excelencia del cuidado al final de la vida y como el 70% elige como mejores cuidados o de excelencia dentro de los hospicios contra el hospital por ejemplo y también los resultados del último lugar de la atención vean como la gente que prefiere estar en contacto con médicos casi el 50% en los hospitales cumple esa meta pero no cumple otras metas como quiero el alivio y el dolor o recibir respeto ante mi fase terminal contra algunos como en el caso de los hospicios y el cuidado en casa en donde prácticamente tiene un mayor porcentaje la gente o más equitativamente junto con los asilos el querer tener el alivio el dolor el contacto con los médicos y tener más respeto también en cuanto a los costos en Estados Unidos en oficios en Estados Unidos vemos aquí la cantidad de dólares y el número de los días vemos que la gran porcentaje de pacientes tienen una supervivencia entre 15 y 30 días y esto equivale más o menos a 6500 dólares entonces estos ahorros significativos en comparación con ningún cuidado tipo hospicio en donde es importante pues que esta calidad de vida no se pierda hay que decir que este acceso a los hospicios sobre todo en Estados Unidos lo cubre su seguro de gastos médicos en cuanto al cuidado paliativo habrá que ver que es el valor más alto del cuidado al final de la vida vemos aquí el valor aumentando la calidad y tratando de disminuir también los costos ¿verdad? no solamente sacrificar la cuestión de la calidad sino disminuir los costos y que la calidad cada vez sea más alta hagan que los cuidados paliativos sean en opción y hagan que los cuidados paliativos una fórmula de calidad en todo el INCAN en México y en Latinoamérica o sea es algo que tenemos que trabajar en conjunto para poderle dar una visibilidad haciendo que este valor tenga esta fórmula alta calidad y bajos costos volviendo a los casos clínicos entonces el valor para aquí fue muy importante sobre todo pensando en que ella tuvo recurrencia los ganglios axilares posteriormente le dieron quimioterapia donde tuvo una respuesta parcial después le dieron radioterapia también por respuesta parcial y la quimioterapia en aquellos pacientes con enfermedad estable sin embargo después de 20 meses tiene una progresión y aquí nuevamente pensar si se somete a una recepción o solamente se queda con cuidados paliativos en el caso de ella a los 21 meses ya tenía tres meses de cuidados paliativos aquí la vemos en su casa disfrutando aquí de algunos momentos importantes de estancia con la familia continuaba con su atención oncológica de seguimiento pues que les digo todo lo que tiene que ver con resolución de o solución de pendientes el hacer las disposiciones los regalos las sorpresas hasta que la vida se extingue que es lo que ella eligió y tuvo la fortuna de tener una gran familia que le siguiera para el caso de Frank el valor para Frank pues fue el pues sí tener estos cuidados de oncología disfrutarlos y combinarlos con pues con lo que más le gustaba aquí lo vemos en una foto tocando su instrumento favorito pero pues recordamos que Frank estaba muriendo estaba en casa sin embargo una noticia le vino a cambiar todo el rumbo que ella tenía planificado para para estar en casa hasta sus últimos días y esto es lo de una boda de su única hija y el nacimiento de su primer nieto pues entonces él decidió que quería ir a Pensilvania a disfrutar de la familia aunque estaba ya muy muy hecho para fallecer en casa pues va a la boda y convive con toda la familia tiene esa oportunidad de estar con el nieto y pues imagínense qué experiencia para Frank para sus pacientes y familiares sus seres queridos y en última instancia para ustedes mismos porque yo creo que la gente que nos dedicamos a cuidados colectivos también importantemente vivimos a través de las experiencias y necesidades y aprendemos modos y estilos de los pacientes que nosotros también atendemos en ese sentido pues las normas de práctica que nosotros creamos y la gente que entrenamos nos asistirá seguramente cuando lleguemos a nuestro último momento ¿no? cuando retiramos nuestra atención por eso es que los profesores ponemos tanta énfasis en poder dar estos conocimientos a aquellos que nos van a cuidar en el futuro y la pregunta es si estará el INCAN y México y por supuesto Latinoamérica preparados para ustedes y para nosotros también obviamente en este sentido lo que queremos es que estos cuidados paliativos se brinden pues a toda la población que no existe esta brecha del cuidado paliativo y del olor en aquellos que sufren y retomando una de las frases muy emblemáticas de nuestro pedido Frank Terry basado en Gandhi es que usted debe ser el cambio que desea ver el mundo y por supuesto que aquellos que nos dedicamos a cuidados paliativos el cambio que queremos ver en el mundo es que la gente no sufra o sufra lo menos posible pues sin más comentarios me da mucho gusto que estén dentro de este programa EPEC y que sigue siendo exitosa su asistencia muchas gracias muy bien prácticamente estamos muy bien prácticamente estamos en tiempo pues Cintia casi como ingleses 902 y bueno pues es tiempo de presentar la siguiente ponencia que es del doctor José Zafat Napoleón Sánchez Dávila con el tema elementos y modelos de atención en cuidados paliativos en oncología el doctor Napoleón Sánchez Dávila no me han puesto su currículum pero él es médico internista geriatra hizo un curso de alta especialidad en medicina paliativa y actualmente se desempeña como ha escrito en el servicio de cuidados paliativos pues empezamos doctor Napoleón con su plática elementos y modelos de atención en cuidados paliativos en oncología gracias muchas gracias doctora y gracias por la invitación y compartirles esta plática de EPEC oncología sobre los modelos de cuidados integrales en este caso los elementos y modelos de atención y cuidados en oncología los modelos de atención pues como ya hemos ido viendo en las pláticas anteriores pues tratan de cubrir de la mejor manera las necesidades de los pacientes y de la familia siempre teniendo en cuenta pues un abordaje holístico del paciente y mientras pues ha evolucionado esta parte de los cuidados de atención y de los modelos de atención también de los cuidados paliativos y los modelos de atención pues han ido variando sin embargo es importante o los cuidados o más bien tratamos de responder pues estas preguntas ¿qué modelo de atención es el ideal? ¿cuándo se debe de establecer la atención en estos pacientes? el cómo también es importante y en dónde se debe de prestar estos servicios como ya vimos en las pláticas anteriores y dentro de los cuidados paliativos y de los modelos de atención pues algo a lo que aspiramos y que comentaba por ahí la doctora Verástigue pues esta parte de cuidados integrados que es una integración efectiva entre los servicios de salud que prestan cuidados paliativos entre hospicios servicios de cuidados paliativos hospitales y servicios de atención todo con la finalidad de apoyo a los pacientes en cuidados paliativos esta integración efectiva es muy importante y pues tratan de mejorar la calidad de vida la coordinación de los servicios la eficiencia y la satisfacción de la atención ok y bueno el mensaje principal de esta plática es que los sistemas que proveen financiamiento y servicios pues deben de contar con cuidados paliativos un poco en esta plática se irá respondiendo el porqué y seguramente en las demás pláticas también habrá argumentos de porqué son tan importantes y se deben de incluir dentro de los cuidados oncológicos integrales estos cuidados integrales como ya lo hemos estado viendo y lo veremos en la próxima plática bueno pues los cuidados paliativos se incluyen desde el día del diagnóstico definiremos como parte de los objetivos también pues que son los hospice un poco también de los cuidados paliativos cómo prestan la atención y cuando es apropiado la atención de estos pacientes como ya hemos visto existe una brecha pues en la asistencia de los cuidados paliativos que bueno pues esto ha ido cambiando y cada vez ha mejorado la atención en estos pacientes y bueno se han establecido múltiples estrategias para el alivio del sufrimiento y poco a poco pues han ido surgiendo nuevos modelos de atención o nuevas maneras de ver a estos pacientes dentro de los hospicios como una parte de evolución histórica en 1967 bueno pues se funda el primer hospice como ya ya conocemos seguramente por Cecil Sanders y en 1974 bueno pues esto creó que se expandiera desde Gran Bretaña pues el interés sobre la atención que estaban brindando y en 1974 en Estados Unidos se inaugura el primer hospice a mediados de los ochentas Medicare reconoce a los cuidados paliativos dentro de las atenciones médicas a cubrir dentro de los cuidados de hospicio bueno es un programa de atención y apoyo para las personas con una enfermedad terminal el objetivo es como ya también lo hemos visto es brindar confort a los pacientes no solamente va a atender a los pacientes con cáncer y el objetivo es también ver a la persona en su totalidad dentro de los beneficios de la asistencia médica en hospice bueno cubre hasta el 40% de los pacientes agonizantes con cáncer la mediana supervivencia en los hospices aproximadamente de 22 días y el 37% de los pacientes muere dentro de los 7 días además de estos beneficios lo que se ha demostrado es que también estos pacientes van a tener menos días de hospitalización y menos días en cuidados intensivos este diagrama por ahí ya lo vimos es un diagrama o un modelo en el cual pues nos responde el cuándo y esto ha ido cambiando anteriormente este es el modelo convencional del paciente oncológico en el cual anteriormente esta parte del hospice era para pacientes que tenían un pronóstico menor a 6 meses o declararon una enfermedad terminal y cubrían hasta la parte de la muerte en la actualidad los hospicios en Estados Unidos bueno son un lugar es una organización o un programa y bueno también tienen su enfoque o filosofía de cuidado como ya lo hemos comentado y también es un sistema de reembolso ¿Quién es elegible a estar en un hospice? bueno es una persona que tenga una enfermedad terminal que esté declarada o certificada por dos médicos y bueno que esto conlleva a tener un pronóstico menor a 6 meses acepta cuidados de confort que el paciente o la familia acepta cuidados de confort en lugar de cuidados para curar la enfermedad y bueno se tiene que firmar una declaración dentro de estos modelos de atención de de hospice pues lo que vemos en este diagrama es que ya no solamente es hasta la muerte sino ya también incluye el duelo como parte de la atención con esto el hospice pretende bueno que el paciente tenga una muerte segura y apacible y un duelo efectivo dentro de la trayectoria de la enfermedad pues bueno va a haber varios niveles de requerimiento de atención de cuidados y estos niveles se cubren con la atención domiciliaria de rutina con cuidados generales del paciente hospitalizado cuidados continuos y bueno cuidados de respiro la mayoría de los pacientes al menos en estadísticas del 2013 2014 bueno están en cuidados domicilios de rutina esto incluye unos cuidados interdisciplinarios en donde existen múltiples integrantes que ayudarán a cubrir las necesidades de los pacientes como puede ser la capellinía enfermería servicios médicos sociales asesoramientos voluntarios médicos de atención primaria médicos paliativistas también existe esta parte de asesoramiento del duelo y bueno también cubre por ahí equipo médico subministros medicamentos y terapias relacionadas con diagnósticos terminales y dentro de los cuidados paliativos como ya lo comentaron son estas terapias para liberar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida y pueden combinarse con terapias que apunten a remitir o curar el cáncer en centros en pacientes con cáncer como son los cuidados de soporte la definición de cuidados paliativos que ya lo vimos que bueno pues el objetivo es mejorar por ahí la calidad de vida del paciente y de la familia ya también vimos la integración de los cuidados paliativos es desde el diagnóstico y bueno prácticamente cubre hasta el duelo la atención o la distribución de la atención de los cuidados paliativos basado en proveedores bueno será como cuidados paliativos primarios secundarios o terciarios dependiendo de la complejidad del paciente bueno pues es donde se vaya a atender si son pacientes complejos que requieren hospitalización o requieren algún procedimiento intervencionista o demás para algún control de dolor pues bueno sería en la atención de terciaria aquí lo que vemos en la diapositiva bueno pues es el modelo mexicano de cuidados paliativos ya un poco se habló sobre eso y bueno la intención es ver al paciente de manera holística y que exista referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de atención de acuerdo a las necesidades de cada paciente entonces los cuidados oncológicos integrales pues bueno tendrán que cubrir la terapia anticaserosa los servicios de apoyo asistencias tanatológicas cuidados durante el duelo y bueno pues también los cuidados paliativos que incluyen servicios de consulta de atención paciente internado en el hogar consulta ambulatoria y bueno enfermería especializada por esto ya lo vimos por ahí respondiendo también el cuándo y cómo se han establecido los modelos esto ya por ahí lo comentó la doctora Yende en la plática pasada en los cuales la intervención paliativa temprana puede mejorar al menos en este estudio la calidad de vida mejoró ansiedad mejoró depresión esos pacientes tuvieron mejor supervivencia un mejor pronóstico menos quimioterapia intravenosa más uso de hospice y bueno también ahorros para las aseguradoras también existe evidencia sobre la el cuidado paliativo temprano mejora la calidad de vida versus el el no tan temprano el estándar y como ya también vimos la parte de integración de cuidados paliativos esto ya también lo comentó la doctora Yende la recomendación es el cuidado paliativo temprano en pacientes que tienen cáncer avanzado y que puede ir concurrente con los tratamientos y el también respondiendo por ahí el como pues bueno van a existir diferentes también modelos de atención claro que muchos de estos adaptados también dependiendo pues del con lo que contemos en hospitales o en el sistema de salud pero lo ideal es un este un modelo integrativo que tenga una visión holística del paciente con un manejo transdisciplinario entonces para mejorar estos modelos digamos que se requieren de varias cosas dentro de ellas pues bueno mejorar los programas de cuidados paliativos publicaciones libros de texto capacitación de especialistas reconocimiento formal como subespecialidad cambios en normativas legislaciones financiamiento incluir a la medicina paliativa dentro de los planes de estudio para mejorar la atención de estos pacientes y crear el modelo ideal de acuerdo a nuestro contexto y los sistemas como conclusión los sistemas que proveen el financiamiento y servicios deben contar con cuidados paliativos como componente confiable importante dentro de los cuidados oncológicos integrales y bueno dentro de los modelos que tengamos bueno se requiere modelos de atención integrales e integrados ¿ya? Perfecto, regresamos y hay una pregunta, ¿cierto? ¿A qué se refiere con duelo efectivo? ¿A qué nos referimos con ese término? Sí, el término era cubrir pues esta parte también del duelo posterior a la muerte, darle seguimiento a nuestros pacientes. Sí, que sí haya efectivamente un acompañamiento, ¿no? Desde que conocemos al paciente hasta que el ser querido se va y trabajar todavía con la familia. O sea, el equipo multidisciplinario en cuidados paliativos pues tiene esa labor tan importante de dar el seguimiento efectivo a todos los síntomas desde el inicio hasta el duelo. Sí. ¿Algo más que desee agregar a su presentación que sea importante para, como perla, para retomarle evaluación integral y modelo de atención? Sí, pues esta parte de los modelos de atención pues irán cambiando y conforme se irán adaptando por ahí de acuerdo a las necesidades y a lo que tenga cada sistema o cada hospital con que contamos y con eso establecer un modelo de atención ideal y para cubrir las necesidades. Sí, porque por ahí sería como muy fácil ir a Inglaterra, estudiar cuidados paliativos en Inglaterra y regresar. Pues por supuesto que el sistema de salud inglés es súper diferente que el sistema de salud en México y Latinoamérica. O sea, fundar un modelo de copy-paste sería prácticamente un fracaso. Sí, sí, en esta presentación, bueno, o sea, hablaba de hospice, pero en realidad en México pues no existen hospice que funcionen como los que estamos hablando. Es importante saberlos porque son modelos que se están estableciendo en otros países. Así es. Y que quizás es a donde tendremos que migrar. Sin embargo, bueno, dentro de lo que usted platicaba en la plática anterior o la doctora Verástegui, bueno, pues tendremos que ir construyendo esta parte del modelo y sobre todo un modelo integrativo. O sea, en el cual, este, e integrado, en el cual, pues digamos, estemos integrados todos los que estemos brindando cuidados paliativos indistintamente de la atención que se le brinde al paciente. Ya sea en hospitalización, en hospice o digamos que en consulta externa y demás, no solamente en un hospital, sino en el sistema en general. O sea, no miren otros modelos, o sea, sí para evaluar y conocer, pero el mejor modelo es el tuyo, el que ya implementaste y el que estás teniendo ahorita en cada uno de los países donde nos encontramos. Sí, de cierta manera ir adaptando esta parte del modelo para realmente tener un modelo efectivo. Perfecto, pues muchísimas gracias y Cintia, ya sé que nos traes con el tiempo medido y corto y, bueno, vamos bien. Ahora vamos a presentar a nuestra siguiente ponente que va a hablar sobre la evaluación integral y cuándo referir a cuidados paliativos. Esta negociación del tratante, yo diría venta de servicios, ¿qué tan bien vendes el cuidado paliativo y qué tan bien lo toma el paciente y la familia? Bueno, para esto la doctora Georgina Domínguez Ocadio, que tiene pues ya más de 10 años de experiencia en cuidados paliativos oncológicos en adultos. Ella es médico adscrita del servicio de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, catedrática de pre y posgrado en la UNAM de Medicina, maestría en gestión directiva de salud y actualmente cursa la educación clínica pastoral, que es el área de interés que tiene ella. Entonces, sin más preámbulo, corremos porque es una presentación grabada, por favor. Muy buenos días. Bueno, soy la doctora Georgina Domínguez Ocadio del Instituto Nacional de Cancerología México. Y bueno, quiero iniciar con algunas frases para poder hacer esta presentación cómoda porque creo que es importante que así sea la relación con nuestros tratantes que nos derivan a cuidados paliativos. Debe de haber comodidad, debe de haber respeto, debe de haber varias cosas, varios ingredientes, pero bueno, la primera impresión jamás se olvida. Y aquí quisiera hacer remembranza. ¿Cómo fue ese intercambio o esa primera vez como paliativista para trabajar con un médico tratante, con el oncólogo, con el nefrólogo, con el cardio, etcétera? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue? Y de ahí, ¿cómo es ahora? ¿Qué paso se ha dado adelante? ¿Qué paso se ha dado atrás? ¿Estado paralizada? ¿Qué ha pasado realmente? Porque creo que a la hora de trabajar con un médico que me va a estar refiriendo pacientes, será importante que lo vaya analizando para saber cómo voy avanzando. Y es que recuerden que negociación es un proceso activo en donde generamos acuerdos y convenios con un objetivo específico, que es la calidad de la atención en un paciente con una edad avanzada. Por lo tanto, los puntos claves que hoy quiero revisar con ustedes es cómo, cuándo, por qué referir, presentación ante el paciente de cuidados paliativos y en qué consiste esta evaluación integral. Y vean ustedes con esta imagen de Da Vinci de 1485, en donde creo que hablar del modelo o de la definición de cuidados paliativos se asemeja mucho a esta obra de arte. Porque los cuidados paliativos es un enfoque que mejora la calidad de vida y estamos hablando de un binomio paciente-familia. Y ya no hablamos de un tiempo específico, sino de una situación en donde el paciente enfrenta una enfermedad que amenaza su vida. A través de la prevención y alivio del sufrimiento, ya no solamente del dolor, sino de todos los síntomas y de qué necesidades se enfrenta este paciente específicamente. A través de un abordaje integral, como es el ser humano. Creo que los cuidados paliativos nos permiten esta atención personalizada a lo que es la unidad del ser humano. Una unidad integral. A través de entonces, atención física, psicosocial y espiritual. Dentro de estas consideraciones, recordemos que hablar de esta negociación, hablar de cómo referir y cuándo referir al paciente, bueno, lo habla desde la asistencia paliativa temprana. En donde cuando uno lo trabaja de manera real y oportuna, reduce hospitalizaciones innecesarias, uso de los servicios de salud y facilita la toma de decisiones. Y realmente creo que aquí es donde uno trabaja de una forma proactiva, de una forma preventiva, porque no solamente está un paso después, sino está buscando estrategias un paso antes para esos pacientes, por ejemplo, con una trombosis mesentérica que sé que el cirujano las mete a quirófano y que el 100% lleva un riesgo de este fallecimiento. Entonces, ¿cómo lo hago de una manera oportuna? También, programas de mejoramiento del acceso a través de una formación y conciencia sobre los cuidados paliativos, que debe de ser para todos, que debe de ser inclusiva. Y la obligatoriedad, no solamente para nosotros como paliativistas, sino médico-tractante. Todos los que estén trabajando en el servicio de salud, así como tan importante será trabajar el chip de lo preventivo, de lo curativo, pues también así el chip de la paliación. Por lo tanto, ¿qué estrategias de derivación tenemos? ¿Con cuáles podemos nosotros contar? Y bueno, aquí les comparto la publicación en la revista GAMO del 2013, en donde hablamos de esta hoja de interconsulta, en donde el médico-tractante, específicamente para nuestro caso el oncólogo, llena esta hoja, pero es una forma práctica, amigable, cómoda, de que él sepa cuándo referir a partir de calificación de puntos. Por ejemplo, hablando de un paciente con cáncer de próstata, avanzado, metastásico o recurrente. Considera también lo que son las comorbilidades, las insuficiencias, considera la funcionalidad a través del ECOG y considera esta manera integral de atender al paciente, hablando de problemas familiares, sociales, espirituales. Por lo tanto, fíjense que a la hora de que el oncólogo médico o el tratante que corresponda, va llenando por puntos, cuando suma cuatro puntos o más es cuando es el momento de derivar a cuidados paliativos. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, que nuestro oncólogo sea más oportuno, que a nuestro oncólogo se le haga una manera sencilla de saber cuándo, porque antes, hace varios años, pues nos avisaban de la derivación cuando el paciente estaba para fallecer o para egresarse. Y realmente en horas no trabajamos de la mejor manera cuidados paliativos. Por lo tanto, así podemos afianzar lo que es una meta terapéutica entre el tratante, entre el equipo de paliativos y sobre todo, pues centrado alrededor del paciente, considerando su familia. También con esto especificamos cuáles son las necesidades de comunicación, de información con este binomio paciente y familia o cuidador primario. Por lo tanto, vean ustedes también otra manera de estrategias de derivación es a través de dos formas que establecimos, manejo conjunto y mejor soporte médico. El manejo conjunto, de una forma sencilla, es cuando el paciente está recibiendo su manejo antitumoral, pero se suma el equipo de cuidados paliativos. Por lo tanto, seguimos caminando a través del paciente, recibiendo quimioterapia, recibiendo radioterapia, lo que pueda necesitar, pero ya hay este trabajo colaborativo, integrativo, y no solamente estamos visualizando la enfermedad, sino las otras necesidades del paciente. Y de la otra manera, mejor soporte médico, en donde llegamos al límite o a la línea donde el manejo específico para la enfermedad no va a dar un resultado, puede causar mayores efectos secundarios, o ya hemos comprobado que ha habido mayor progresión de la enfermedad o mayor deterioro funcional. Por lo tanto, vean ustedes, aquí solo trabajará específicamente cuidados paliativos. Fíjense que aquí será muy importante la manera como nos presenta el tratante, la manera como lo deriva. Cuando lo hace como una manera de desaire, como un fracaso, no hay nada que hacer, pues ya vayas con el equipo de cuidados paliativos y pareciera que no está tampoco muy contento ni convencido. Realmente el paciente ya llega de la peor manera y no debe de ser así, porque recordemos que este proceso de nacer, también el proceso de morir, pues son procesos naturales en donde realmente llegará el momento de fallecer cuando tenga que llegar, pero la forma como lo estaremos trabajando con ellos será de alto impacto, de gran importancia. Entonces será muy importante trabajar con el servicio que nos lo deriva, cómo nos está presentando, sobre todo en el mejor soporte médico. En ustedes también otro punto clave sobre el que quiero trabajar es el tipo de enfermedad, determina la forma de vivir y la manera de morir de un paciente. No será lo mismo alguna insuficiencia renal que la hepática o un cáncer de tubo digestivo a un cáncer de próstata, por ejemplo, en donde las evoluciones, en donde la historia natural, las complicaciones serán diferentes. Por lo tanto, la población que estemos atendiendo, una estrategia muy importante será considerar cuáles son estas escalas pronósticas, cuáles son los instrumentos, las herramientas específicas para esta patología. En este caso les estoy presentando material relacionado a lo que sería el paciente oncológico. Para que sobre ello tengamos las cosas claras sobre estos criterios de terminalidad, complicaciones y supervivencia. Por ejemplo, vean, me gusta esta tabla en la manera que describe las diferentes características. Por ejemplo, aquí estoy hablando de la escala de Karnovsky, una escala funcional de Koch, o algunos laboratorios, por ejemplo, la albúmina, o si ya hay algunas complicaciones como metástasis cerebrales, y me está hablando de la sobrevida media. Por lo tanto, a la hora de que yo tengo este conocimiento, me permite saber la evolución, las complicaciones, y cómo impacta la vida y la muerte de este paciente por su enfermedad, como lo comenté en la frase anterior. Por lo tanto, esto se forma parte de nuestro GPS. ¿Qué tan afinado lo tenemos? Y será importante afinarlo específicamente a las enfermedades de la población que estamos atendiendo. Quiero compartirles, esta es una publicación del 2020, Actualidades y perspectivas en cáncer de próstata, en donde hicimos un trabajo colaborativo, y en donde vean específicamente cáncer de próstata, en qué momento hay una enfermedad neoplásica progresiva, para poder hacer una derivación oportuna de cuidados paliativos, considerando las líneas de tratamiento que tenemos. Y aquí vean ustedes, no estamos hablando que nos lo deriven desde el inicio, porque realmente no sería algo posible atender toda la cantidad de población, considerando que es una enfermedad crónica, considerando los casos de éxito, por lo tanto, dónde ellos empiezan a hacer sus cuidados paliativos básicos, pero en qué momento derivarlo específicamente por las necesidades, para que tampoco nos llegara en este proceso de final de vida, y en horas querer hacerlo, que se hace todo un trabajo que se pudo hacer de manera oportuna. Por lo tanto, vean ustedes, cómo redondeamos en lo que serían los beneficios, el material que acabo de compartir con ustedes. En una disminución en ingresos por cuidados intensivos, en una disminución de reingresos hospitalarios, en un ahorro neto de los costos. Y es que cuando nosotros hablamos de pronóstico de vida, primero con el tratante y el equipo de paliativos, y luego lo llevamos sobre la mesa, por ejemplo, en una reunión familiar con el paciente o con la familia, realmente ahí es donde se puede ejercer la autonomía, y ahí es donde se ven estos resultados de la mejor manera. Y es que vean ustedes, evitar la muerte no es el objetivo, sino lograr el mayor confort y bienestar. Y será importante hacer esta reflexión sobre esta frase, porque en muchas ocasiones se sigue haciendo todo lo posible para evitar ese momento de muerte, cuando a veces sabemos que es inevitable. También, ¿cuáles son los retos que tenemos que considerar en estas estrategias de derivación, en estas estrategias de negociación? Que realmente buscamos impactar sobre conocer de una mejor manera lo que es la supervivencia. Conocer la calidad de vida a través de necesidades específicas y trajes a la mira del paciente. Conocer también la toxicidad en riesgo sobre los tratamientos antitumorales o los tratamientos directamente sobre alguna enfermedad, impactar sobre calidad de muerte, pero aquí una alerta, comunicar malas noticias. Realmente, fíjense que a veces no se consideran estos puntos porque no es cómodo, no es sencillo, no es preciso hablar de comunicar malas noticias. Entonces, es algo donde nosotros podemos facilitar al tratante. No significa que lo vayamos a hacer, sino que podemos trabajar en equipo para encontrar la mejor manera. Y es que ven ustedes por qué es un reto. Porque trabajamos sobre un tiempo inadecuado dedicado, una falta de información coherente, y que a veces pueden haber múltiples proveedores que entonces cambian la información para el paciente o la forma de calificar lo que sería una escala pronóstica o una escala funcional, en donde se ha encontrado en la literatura, y seguro ustedes también lo han comprobado, que suelen ser muy optimistas a la hora de calificar. Un Carnovsky en lugar de poner un 50, ponen un 70. Y entonces se ahorra en este tiempo o esta reflexión de tener que hablar acerca de malas noticias con el paciente. Y vean ustedes, lo puse en estos emoticonos, lo que puede generar en el médico tratante, en el residente, a la hora de saber que tiene que enfrentarlo. Pero realmente los resultados son muy buenos, porque hablamos de satisfacción familiar, toma de decisiones clínicas y resultados psicológicos de la familia. A la hora de que hacemos este análisis de saber pronóstico, de saber toxicidad, de evaluar calidad de vida, calidad de muerte, realmente es solo como vamos a ejercer autonomía a la hora de brindar la información necesaria para el paciente, para que pueda decidir. Importante será que cada uno de nosotros pueda desarrollar conocimiento y experiencia sobre la manera de abordar estas malas noticias. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que sería Bookman sobre preparar el lugar, qué sabe, qué quiere saber, compartir información, responder a la emoción, plan terapéutico. Realmente, como paliativistas, cada día estamos afinando esta habilidad porque cada día nos toca estar compartiendo malas noticias. Por lo tanto, vean ustedes, nos puede llevar este trabajo conjunto a toma de decisiones compartido. ¿Qué significa? Comunicación asertiva entre el paciente y la familia. A través de este protocolo de Bookman es cómo puedo yo parafrasear este entendimiento de la información que estoy pasando y cómo aquí entonces se pueden considerar metas, valores y creencias específicas e individuales de ese paciente, de esa familia. Considerando dignidad, considerando compasión, todas las herramientas importantes y de cómo pueden influir en sus decisiones médicas futuras. Considerando también validación. En el momento que le decimos que no es fácil decidir, en el momento en que compartimos que no hay una decisión que lleve 100% al éxito o 100% al fracaso, que todas las decisiones son buenas y que llevan riesgos y beneficios, será muy importante. También ven ustedes algo en beneficio del resultado, planificación anticipada de la atención. Y es que este es un proceso continuo en donde estamos revisando el estado actual del paciente, el pronóstico, sus preferencias en relación a la toma de decisiones para poder atender dilemas médicos y discutir estas opciones. También, adecuación del esfuerzo terapéutico. Un término bioético y legal para poder hacer aplicación de medidas terapéuticas adecuadas. Aquí, importante será saber que no es bueno para todos lo mismo, sino que uno debe de determinar cuáles son esos tratamientos, cuál es ese modelo de atención que tiene que brindar a este paciente específico en esta etapa, en este momento actual, para cubrir esas necesidades. Y, por ejemplo, también nos va a permitir retirar fármacos que consideremos que ahora no son necesarios o que son una gran carga para el paciente. Y, vean ustedes, se habla de medicamentos útiles en algún momento, por ejemplo, en situación de final de vida. Habla de poder retirar estos fármacos como son antibióticos, aminas, protectores de la mucosa gástrica, entre otros. Pero, si ustedes se dan cuenta, esto es parte de un proceso de ir pronosticando para poder llegar a este término de adecuación y poder retirar, limitar, no iniciar algún manejo. También algo que buscamos, directrices anticipadas, en donde el beneficio, una vez que tengo esta habilidad de comunicación de malas noticias, hice el ejercicio de pronosticar. Lo llevé a la mesa a través de una toma de adiciones compartida, y es que el paciente llega entonces a una conciencia de diagnóstico, pronóstico y conciencia de muerte para poder tomar el tema directrices anticipadas. ¿En qué me beneficia? En la disminución de tasas de hospitalización y sobre todo del fallecimiento en hospital. Cuando nos dicen claramente que desean fallecer en casa, se ven las alternativas y los posibles para si esto es algo que puede llevarse a cabo, así sea. También disminución de usos de tratamientos de soporte vital. Un paciente que comenta no desea ingresar a un quirófano porque sabe que no va a cambiar el pronóstico o una intubación, una reanimación avanzada, entre otros, pues realmente está facilitando la decisión de la familia y el actuar de los médicos. Realmente ahí es donde podemos hablar de autonomía. Y bueno, también aquí genera un mayor uso de cuidados paliativos. En el momento en que el paciente sabe que va con todo un equipo y con todo un manejo para atención de manera ambulatoria, un seguimiento telefónico, si estamos haciendo visitas a domicilio o un dispositivo subcutáneo, un diario de síntomas. Realmente el paciente siente esta seguridad de poder ir a casa, de saber que la atención que se brinda en el hospital puede ser mejor que en domicilio para estas necesidades de final de vida y también la capacitación del cuidador porque ese miedo o ese estrés que va a enfrentar de qué pasa cuando fallezca a la hora de estar en verdad caminando al lado es donde esto se facilita. Por lo tanto, vean ustedes, se busca este manejo transdisciplinario en donde hay un trabajo conjunto entre el médico tratante, entre el equipo de cuidados paliativos o, por ejemplo, la contrarreferencia en un equipo de tercer nivel de paliativos con un equipo de segundo nivel o de primer nivel y que busca ofrecer los mejores resultados tratando de prolongar la supervivencia con mejoría en la calidad de vida y disminuyendo toxicidad de los tratamientos oncológicos específicos. Aquí estoy hablando específicamente de esta integración del tratante con lo que sería el equipo de cuidados paliativos. Ahora también una pregunta a responder es cuando referir. ¿Será fundamental que hagamos la revisión de la bibliografía específica para los diagnósticos de los pacientes como los estemos atendiendo? En este caso de las enfermedades neoplásicas hablamos de progresión de no haber respuesta al tratamiento de un deseo del paciente que se suma con indicadores de fragilidad o una baja reserva funcional con morbilidades complicaciones dolor o síntomas de difícil control. Si se dan ustedes cuenta justo estos puntos son los que ya he compartido en la hoja de referencia y es que realmente a través de un trabajo arduo es que se pudo trabajar sobre esta hoja para que se consideran todos los ítems necesarios. Ahora, ¿cómo hacer este abordaje integral del paciente en cuidados paliativos? Vean ustedes, hay que considerar aspectos de la enfermedad, aspectos físicos hablando de los síntomas, por ejemplo, tener una herramienta como la escala de esas, los aspectos psicosociales y aquí también sería importante ver qué escalas o qué instrumentos queremos utilizar, termómetro de distrés, etcétera, también lo que son necesidades sexuales, los aspectos económicos y los cuestionarios también para calidad de vida y o calidad de muerte. fíjense ustedes que así de esta manera es como tenemos abordado todas las necesidades que presenta un paciente y a la hora de que lo hacemos a través de un sistema o un proceso que ya esté organizado, establecido, validado, es que no se nos irá a un punto de ellos sin ver, sin atender. Por lo tanto, vean ustedes, hay que convivir con la enfermedad y adaptarnos a la situación en donde trabajamos de una manera organizada, integrada, cuidados paliativos, el médico tratante, el paciente, la familia, para poder tener metas sobre las cuales vamos a trabajar y es que estas metas deben de ser realistas, estas metas deben de ser accesibles, estas metas deben de poderse cumplir en el momento en que estamos poniendo una meta, por ejemplo, llevar a nuestro paciente con dolor a cero cuando hay una enfermedad que lo está generando y que está en incremento, realmente no es algo que vamos a poder lograr. Por lo tanto, esto debe de ser a través de trabajar las expectativas de un traje a la medida para que este plan que vayamos a elaborar tenga toda esta intervención integral. y vean ustedes también atención al sufrimiento que realmente no es un tema sencillo, no es un tema que podamos acompañar de una manera fácil, sin embargo, es algo que tenemos que realizar con el paciente si es que hablamos de este abordaje integral. Y vean ustedes para ir cerrando quiero compartirles esta fotografía de este abordaje integrativo, de esta interacción con un equipo tratante de esta negociación con Don Armando de 65 años con un cáncer de próstata en donde a través de establecer la meta terapéutica se quedó fuera de manejo oncológico en mejor soporte médico. Él hizo la solicitud de un control sintomático en domicilio, con él firmamos el documento de voluntad anticipada y aquí nos dejó ver que estas necesidades específicas era su nieta mía y aquí en esta foto quiero compartirles con ustedes cómo está jugando con ella cuando estaba ya con sección medular en cama y vean cómo está con este sombrero en donde jugaba a Lobo Feroz y a la abuelita y a la caperucita roja. Entonces, realmente pudimos trabajar y ver un buen resultado con Don Armando hasta el final. Por lo tanto, en conclusiones, una derivación oportuna a través de estrategias, a través de negociación con nuestro tratante será importante de que podamos establecer también una comunicación, estrategias de comunicación, comunicación asertiva, saber cómo podemos impactar, cómo podemos facilitar para que haya esta comodidad de todos a la hora de poder realizar y sobre todo pronosticar. También este manejo transdisciplinario a través de una meta terapéutica, siempre a través de una medicina centrada en el paciente. Aquí está mi correo, si tienen quejas, dudas, aclaraciones, comentarios, quedo a sus órdenes. Les agradezco por su atención y que tengan buen día. muchas gracias doctora Georgina Domínguez por esta exposición de la evaluación integral y cuándo referir a cuidados paliativos, esta negociación que es tan importante con los médicos tratantes y a continuación vamos a tener la exposición de la doctora María Fernanda García Salamanca que nos va a hablar sobre el módulo de atención de síntomas. Aquí ella nos va a hablar sobre los síntomas diferentes al dolor y la doctora María Fernanda García Salamanca es médico general por la facultad de medicina de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM con especialidad en anestesiología del Hospital General de México doctor Eduardo Lisiaga avalado por la UNAM también ella realizó el curso de alta especialidad en algología y el curso de alta especialidad en medicina paliativa acá en el Instituto Nacional de Cancerología también con aval de la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México y ella actualmente es médico adscrito al servicio de cuidados paliativos del INCAN desde 2016 y tiene actividad actual en el Centro Oncológico Diana Laura Riojas de Colosio en el Hospital Médica Sur y entonces empezamos a correr su presentación por favor muchas gracias guardamos las preguntas para el final de esta exposición hola buen día a todos soy la doctora María Fernanda García Salamanca nuevamente agradezco la invitación al servicio de cuidados paliativos para participar en esta 39ª reunión anual del Instituto Nacional de Cancerología en este momento comparto con ustedes mi pantalla para dar paso y continuidad al programa del curso EPEC-O dentro del módulo de atención de síntomas síntomas diferentes al dolor en cáncer avanzado bueno como sabemos el control el control de síntomas es de vital importancia en la atención al paciente en cuidados paliativos la mayoría de los pacientes oncológicos sufre fatiga y dolor como los principales dos síntomas que con más frecuencia se presentan sin embargo existen otros que también requieren de un manejo integral sabemos que el pobre control de síntomas menoscaba la posibilidad de realizar un tratamiento oncológico en el paciente que quiere decir pues impacta de forma negativa en su estado funcional y esto no lo hace candidato a llevar un tratamiento oncológico de forma adecuada existen múltiples causas por los cuales pueden haber presencia de síntomas que pueden ser la enfermedad oncológica per se aquellos que están relacionados a la administración de tratamientos antineoplásicos como son quimioterapia radiaciones cirugías extensas la realización de estudios clínicos entre otras causas es muy importante la evaluación y la planificación tanto de los cuidados como del tratamiento que el paciente va a recibir hay que hacer una evaluación integral del paciente en todos los aspectos desde estadificar la situación actual de la enfermedad oncológica cuáles son las metas del tratamiento que el paciente va a llevar a cabo y una vez iniciado el tratamiento revaluar de forma continua la respuesta que el paciente está teniendo a este así como la presencia de efectos secundarios esperados por la realización de estos tratamientos y bueno su adecuada identificación para iniciar un tratamiento de forma oportuna y llevarlos a un adecuado control hay que conceptualizar causas similares que puedan ser las que estén generando estos síntomas y bueno dar el tratamiento adecuado basado en la causa que lo esté originando y hay que discutir tanto con el paciente como con la familia incluso dentro del propio equipo interdisciplinario médico las opciones de tratamiento para brindar al paciente el mejor tratamiento disponible en ese momento basados en el estado actual de su enfermedad y en el pronóstico de esta negociar las metas de cuidado así como las prioridades del tratamiento en un paciente ya en terreno paliativo la prioridad no va a ser su cura sabemos que eso no va a ser posible pero si será la prioridad el tenerlo en el mejor control de síntomas para así asegurar una buena calidad de vida para él y su familia es muy importante usar escalas para evaluar la intensidad de estos síntomas y asimismo tener una perspectiva de una forma más objetiva de qué tanto se están controlando estos y evaluar también su severidad una escala que empleamos con mucha frecuencia en cuantos paliativos es la escala de esas que nos permite los diversos síntomas puntuarlos y establecer qué tanto es que se están controlando o no y qué respuesta hay al tratamiento del control de síntomas hay que hacer un control racionalizado sabemos que los pacientes oncológicos sobre todo ya en cuantos paliativos presentan síntomas múltiples que son intensos continuos y multifactoriales y que menos caban su calidad de vida está descrito en la literatura que un paciente en terreno paliativo puede presentar hasta 8 síntomas de forma simultánea entonces esto nos hace ver lo complejo que puede llegar a ser el manejo de estos pacientes son todo un reto hay que optimizar tanto los métodos no invasivos y no farmacológicos que quiere decir no dejar de lado el que existen también terapias no farmacológicas que nos pueden ayudar favorablemente al control de los síntomas hay que evitar la polifarmacia recordemos que todos los medicamentos por muy simples que los veamos pueden conllevar a un efecto secundario para el control de un mismo síntoma se preferirá el uso de agentes con distintos mecanismos de acción para tener un objetivo en común que es el control de ese síntoma y de ser posible utilizar un solo agente para el control inclusive de dos síntomas por ejemplo un opioide en el caso de querer controlar disnea y dolor o un antipsicótico en el caso de querer controlar la presencia de delirium y de náusea y vómito por decir algunos ejemplos y como comentábamos hay que considerar la presencia de efectos adversos así como prever la interacción medicamentosa empezando a hablar de los síntomas vamos a iniciar con lo que es el síndrome de anorexia catexia conocido también como síndrome de consumción en el cual existe un estado proinflamatorio ya crónico que el propio padecimiento ocológico genera en el paciente y que se caracteriza por la disminución en la ingesta de alimentos la falta de apetito así como en un consumo de lo que es el tejido graso y muscular que conlleva al paciente a una pérdida de peso importante y a un deterioro en su estado funcional este está caracterizado porque existen fluctuaciones en el gasto energético incluso estando el paciente en el reposo y mencionábamos esto es asociado a un estadio proinflamatorio crónico donde el catabolismo del paciente está acelerado y hay altos niveles de citocinas proinflamatorias sistémicas como son la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa es un estado proinflamatorio crónico este se caracteriza porque el paciente tiene una pérdida mayor o igual del 5% del tejido graso o del tejido muscular así como un índice de masa corporal menor de 20 esto le atañe un pronóstico pobre y está descrito incluso hasta una tendencia a una respuesta menor a los tratamientos oncológicos como la quimioterapia es decir ya presente es un factor de mal pronóstico y bueno ya mencionaba este está caracterizado por la pérdida de apetito hay un historial de pérdida de peso es muy importante identificar las causas que sean reversibles este síndrome no se presenta por sí solo siempre va a estar asociado a una enfermedad de base hay que identificar si esta enfermedad puede ser reversible para dar el tratamiento adecuado y con esto pues tratar el síndrome de anorexia cacaxia y bueno como mencionaba que es muy importante guiarse por indicadores bioquímicos causas reversibles que pueden favorecer la presencia de este síndrome son por ejemplo pacientes con presencia de mucositis asociada a la administración de quimioterapia la cual con el tratamiento adecuado es reversible pacientes que presentan saciedad precoz que con el uso de fármacos incluso recomendaciones dietéticas esta puede mejorar se puede favorecer también si es factible que el paciente consuma la comida que es de su preferencia así como apoyarse de los expertos en nutrición para dar el soporte nutricional enriquecido en proteínas que pueda favorecer un mejor control de este síndrome en el paciente en un paciente ya en terreno paliativo la alimentación artificial sea enteral o parenteral no tiene buenos resultados porque como mencionaba este síndrome es ocasionado por un estado proinflamatorio crónico no solamente por el estado de desnutrición que presenta el paciente que quiere decir que el mismo padecimiento oncológico es el que está favoreciendo este síndrome y si el cáncer no está recibiendo tratamiento bueno este síndrome va a continuar y es algo que la alimentación únicamente no va a venir a revertir hay tratamiento farmacológico que prescribimos en este tipo de pacientes que está basado en diferentes medicamentos la elección de uno u otro también se va a ver favorecida pensando y planeando en el tiempo de sobrevida que calculemos en este paciente por ejemplo el prescribir medicamentos como son los esteroides tipo de dexametasona están pensados en pacientes con una sobrevida menor a un mes en los cuales necesitemos un medicamento con un inicio de acción rápido que incluso se pueda dar en horas días pero que no vamos a poder continuar por más de ese tiempo porque tiene efectos secundarios importantes como son riesgo de sangrado presentar úlceras gástricas o duodenales u ocasionar al paciente osteoporosis por eso se planea su uso en pacientes con sobrevidas cortas cuando la sobrevida se planea sea mayor a tres meses se pueden usar medicamentos esteroides tipo acetrato de megestrol otros medicamentos como el tetrahidrocannabinol o incluso andrógenos pero bueno ya son tratamientos cuyo inicio de acción es ya más prolongado incluso los efectos se empiezan a ver a partir de las dos o tres semanas de iniciado el tratamiento por eso está pensado en pacientes con sobrevidas más largas otro síntoma de alta frecuencia y prevalencia en nuestros pacientes es la presencia de náusea y vómito la cual sabemos la náusea se define como aquella sensación desagradable y subjetiva que antecede a la presencia del vómito y el vómito es el reflejo de expulsión del contenido gástrico a través de la boca es un síntoma de impacto ya que es muy molesto cuando se presenta este pues el paciente evidentemente está consciente tiene incapacidad para retener lo que son los alimentos incluso los propios líquidos pues el sabor de la saliva y del contenido gástrico es muy ácido y amargo sin dejar de lado que el olor de estas secreciones pues es bastante desagradable recordemos que la fisiopatología de estos síntomas es muy compleja ya que hay receptores para la náusea y vómito presentes en todo lo que es la corteza cerebral en el aparato vestibular en todo el tracto gastrointestinal y están involucrados múltiples neurotransmisores como son la neuroquinina la serotonina la dopamina la acetilcolina y la histamina rápidamente vamos a recordar que la vía aferente que es la vía sanguínea en la cual por ejemplo viajan sustancias hematógenas como son las quimioterapias llegan por vía sanguínea a la zona quimio receptor receptora desencadenante o la zona gatillo que está localizada en el piso del cuarto ventrículo que es el centro del vómito y que este a través de vías eferentes ocasiona el arco reflejo de la náusea y el vómito activando centros a nivel respiratorio vasomotor y salival así como al nervio frénico que inerva al diafragma nervios viscerales a nivel del estómago el esófago y los intestinos y nervios reactídeos que también activan a los músculos abdominales tenemos otras vías aferentes como mencionábamos a través de la faringe el estómago el intestino y el peritoneo que activan vías vagales y simpáticas estimulando también el centro del vómito así mismo también centros corticales en el aparato laberíntico aquí en el oído interno y también receptores en el sistema límbico a nivel del diacéfalo con los cuales también pueden activar este centro del vómito como mencionábamos los neurotransmisores que actúan en esta vía de la náusea y del vómito son diversos y por eso existe un amplio armamento farmacológico para tratar este este síntoma ¿no? y estos van a actuar bloqueando los receptores de estas sustancias evitando su unión en este caso por ejemplo bloqueando los receptores de neuroquinina uno está en el la prepitán o el fosaprepitán bloqueando los receptores de serotonina medicamentos como el onancetrón los de dopamina medicamentos como la metoclopramida que es de amplio uso receptores de acetilcolina como la escopolamina o receptores de histamina como son la simetidina la ranitidina o la diferidramina entonces el armamento farmacológico es muy amplio para el control de este síntoma las causas que generan náusea y vómito pues son múltiples tenemos aquí una guía que nos puede ser de utilidad para recordarlas basadas en las M estamos hablando de metástasis sobre la presencia de metástasis sobre todo a nivel de lo que es sistema nervioso central que ocasionen irritación meningia ya sea por metástasis o por incluso cuadros de neuroinfección los movimientos sobre todo cuando la náusea y el vómito es ocasionada por sinetosis o sea por movimiento ansiedad mental o sea cuadros de ansiedad crisis de ansiedad que se pueden acompañar de presencia de náusea y vómito la administración de ciertos medicamentos como quimioterapéuticos que son hematógenos la irritación de la mucosa que quiere decir del tracto gastrointestinal que sufra irritación bueno también ocasionará náusea y vómito obstrucciones mecánicas del tracto digestivo sobre todo inferior a nivel de lo que es intestino medio intestino grueso que ocasionen pues bueno presencia de náusea y vómito por obstrucción alteraciones en la motilidad gastrointestinal causas mecánicas bueno esta es la misma que la obstrucción alteraciones metabólicas como desequilibrios hidroelectrolíticos causas microbianas hablando de procesos infecciosos o incluso alteraciones en el miocardio como infartos agudos al miocardio que se acompañan de presencia de náusea y vómito hay que evaluarla hay que determinar si esta es aguda o crónica aguda en las primeras 24 horas de administrado el tratamiento o generada la causa que lo esté desencadenando crónica pasado este tiempo si es intermitente si es constante si está asociada a la visión o a ciertos olores si esta se acompaña de ciertos patrones de alimentación o sea de intolerancia a ciertos alimentos patrones intestinales que estén asociados a la presencia de estreñimiento también por ejemplo y siempre relacionada con los medicamentos que esté tomando en ese momento el paciente dentro del tratamiento ya mencionamos el armamento farmacológico es muy extenso dependiendo de los neurotransmisores que consideremos están implicados pero también puede haber otros medicamentos como son los procinéticos solamente recordando que estos están contraindicados en la náusea y vómito asociados a obstrucciones intestinales completas porque puede desencadenar en un abdomen agudo prescribir medicamentos antiácidos o citoprotectores que disminuyan la secreción ácida a nivel del tracto gastrointestinal pueden ser de utilidad el empleo de esteroides que disminuyan el edema interasa y con esto disminuye también la presencia de náusea y vómito y octreotide en estos casos de obstrucción intestinal maligna el octreotide va a ser un medicamento muy efectivo para paliar la presencia de náusea y vómito ya que disminuye la secreción de agua a nivel intraluminal y bueno la dosis que se puede prescribir son de 10 microgramos hora ya sea por vientre venosa o subcutánea en una infusión continua o en un paciente ambulatorio para manejo en domicilio se pueden prescribir 100 microgramos subcutáneos hasta cada 8 o 6 horas como mencionaba en los casos de obstrucción intestinal el pero sería el costo es un medicamento costoso en los casos de constipación o estreñimiento este se define como la presencia de seduras acompañadas de una sensación de evacuación incompleta se presentan menos de 3 movimientos intestinales por semana y esta ya lleva más de 12 semanas de duración esa es la definición de estreñimiento la prevalencia es alta sobre todo en aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento con opioide ya de forma crónica y bueno se acompaña de otros síntomas como dolor abdominal distensión náusea y vómito las causas son múltiples desde la propia enfermedad que ocasiona una obstrucción mecánica ya sea intraluminal o extraluminal asociada a fármacos como los opioides que ya comentamos asociada a desequilibrio hidroelectrolítico por situaciones de compresión medular que ocasiona pues ya una postración permanente en el paciente o estados de deshidratación también pueden favorecerla siempre hay que recordar que es importante establecer que es lo normal para el paciente ya que hay pacientes que padecen estreñimiento ya crónico desde previo al padecimiento oncológico entonces hay que conocer cuál es su hábito intestinal habitual para de ahí partir que sería lo anormal y definir estreñimiento el tratamiento el tratamiento pues bueno consiste en favorecer la deambulación en el paciente siempre y cuando esto sea posible hidratarlo y el empleo de medicamentos existen muchos con diferentes mecanismos de acción por ejemplo dentro de los ablandadores tenemos al docusato de sodio a los enemas de fosfosoda o enemaclit como lo conocemos a los osmóticos como la lactulosa el citrato de magnesio o el polietilenglicol a los estimulantes como el bisacodido picosulfato de sodio los cenócidos el aceite de resino a los lubricantes como la glicerina el aceite de parafina o el uso de enemas de gran volumen ya sean con solución o jabonosos no olvidar que los formadores de masa como el cirum plántago y la metilcielulosa están contraindicados en el paciente oncológico sobre todo aquel que su ingesta de líquidos sea muy baja y que no deambule ya que puede exacerbar y empeorar el cuadro de estreñimiento cuando es por opioides la dieta no es suficiente aquí hay que evitar como mencionaba los formadores de masa sobre todo en los pacientes debilitados y bueno lo ideal es combinar dos dos estelaxantes uno estimulante y uno ablandador esa sería la primera línea de tratamiento y bueno se pueden usar otros agentes farmacológicos como procinéticos e incluso antagonistas de opioides cuando ya el cuadro de estreñimiento sea muy severo y sea asociado al uso crónico de opioides la mucositis se define como una lesión directa de la barrera de la mucosa y esta puede afectar todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano esta está asociada al empleo de quimioterapia y bueno es un síntoma pues de alto impacto porque genera eritema oral ulceración dolor infección e incluso diarreas sobre todo cuando afecta la totalidad del tracto gastrointestinal y bueno pues esto disminuye la ingesta oral del paciente y con esto favorece la deshidratación y la desnutrición se ha descrito que la presencia de mucositis en un paciente aumenta su riesgo de mortalidad a 100 días entonces por eso es muy importante su identificación temprana y su tratamiento como mencionaba la prevalencia en pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia es hasta del 40% y es del 100% en aquellos pacientes con enfermedad injerto contra huésped que son sometidos a un trasplante de células madre y bueno por lo general es un síntoma que se autolimita su curso es prolongado el inicio del cuadro puede aparecer incluso hasta 5 o 7 días después de la aplicación de la quimioterapia seguido de un estado de descamación generalizada en los días 11 a 14 y su resolución puede tardar desde 2 días si se inicia un tratamiento oportuno hasta 2 o 3 semanas y se ha descrito que incluso puede estar presente hasta 6 semanas después de concluir un tratamiento de radioterapia y bueno es que la la fisiopatología del mucositis es muy compleja es extensa inicia con la administración de la terapia anticancerígena como son quimioterapias radiaciones los cuales hacen que aumente la concentración de radicales libres de oxígeno que tienen una fuerte capacidad oxidante dañando el ADN inhibiendo la división celular y ocasionando atrofia tisular esto es seguido por una amplia señalización de 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 esta vía incrementando factores de necrosis tumoral alfa interleucina beta que son proinflamatorios amplificando esta señal y bueno esto lleva a un daño mecánico de la mucosa ulcerándola para que después inicie un proceso de cicatrización cuando ya inicia una homeostasis en este tejido y bueno se favorece la resolución de la lesión el tratamiento es pues favorecer una higiene oral dieta aquí se minimiza el contacto de la mucosa con los alimentos hay pacientes que toleran únicamente una dieta líquida o incluso en mucositis severas está indicada la administración de alimentación artificial vía parenteral en lo que se resuelve el cuadro de mucositis y el paciente puede empezar a tolerar la vía oral la administración de anestésicos locales por ejemplo cuando el paciente realiza colutorios especiales en los cuales uno de los ingredientes es lidocaína que adormece de forma local la mucosa y bueno esto disminuye la molestia pero en cuadros más severos incluso está indicado la administración de analgésicos sistémicos incluso opioides la disnea se define como una sensación de dificultad para respirar y es parte de los síntomas de mayor impacto para el paciente y para la familia junto con lo que es el sangrado y el delirio es un síntoma que causa mucha ansiedad y que como causas desencadenantes pueden estar obstrucción de vía aérea hipoxemia derrame pleural neumonía un síndrome anémico alteraciones metabólicas causas psicológicas entre otros la prevalencia es alta llegando a ser hasta del 90% en pacientes ya en terreno paliativo cercanos al final de la vida el pronóstico vital del paciente ya que presenta disnea es menor de 6 meses sobre todo cuando no hay un tratamiento efectivo que revierta la causa que está generando la disnea por ejemplo el mismo padecimiento oncológico en cuanto en cuanto a la evaluación hay que hacer mucho caso en el informe del paciente aunque sea un informe pues subjetivo porque él es el que va a describir la intensidad y las características de esta disnea bueno es en lo que nos vamos a guiar totalmente para llevar a cabo un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico como ya habíamos platicado previamente aquí el empleo de oxígeno no va a ir guiado por determinaciones de la presión de oxígeno ni en gasometrias arteriales ni en mediciones periféricas a través de puncioxímetros se va a guiar únicamente por los síntomas y el impacto que ésta genera en el paciente como mencionaba el tratamiento es tratar las causas reversibles ya mencionamos el empleo de oxígeno solo para brindar confort al paciente no para mejorar cifras de oxígeno están indicados el empleo de fármacos tanto opioides como ansiolíticos así también no dejar de lado la intervención no farmacológica como la terapia psicológica cognitivo conductual así como el control de la ansiedad otras medidas no farmacológicas mantener la habitación bien ventilada el uso de ventiladores limitar el número de personas en una misma habitación entre otros ya mencionaba que los opioides el alivio no se va a correlacionar con una mejoría en el índice respiratorio pero sí en el control y en el confort que el paciente sienta por el control de la disnea y pequeñas dosisopioides tienen acción tanto a nivel central como a nivel periférica siendo estos pues una muy buena opción de tratamiento la ansiedad se define como un estado de inquietud de incertidumbre o miedo que puede generar pues cierto disfunción en el paciente hay que diferenciarla de los ataques de pánico que también llegan a ser comunes en los pacientes paliativos que un ataque de pánico es una aparición repentina de un terror intenso de una inquietud o sensación de que la muerte va a llegar en cualquier momento y se acompaña de otros síntomas como dificultad para respirar palpitaciones sudoración sensación de ahogo miedo a volverse loco o de perder el control así lo describen los pacientes sin embargo son cuadros que tienen una duración de entre 15 y 30 minutos y van cediendo paulatinamente están presentes hasta en el 21% de los pacientes oncológicos hay que determinar cuál es la causa que le está generando para dar el tratamiento adecuado dentro de las causas pueden ser cuadros de hipoxia presencia de dolor sepsis reacciones adversas a medicamentos como la caticia en el empleo de antipsicóticos o el retiro abrupto de fármacos como por ejemplo cuando se retiran de forma abrupta los opioides para su evaluación se puede hacer uso de herramientas muy sencillas como son la escala de ansiedad y depresión hospitalaria la escala de HATS y una entrevista detallada con el paciente y bueno el abordaje también se debe de favorecer la terapia psicológica en el cual hay que instruir sobre los factores que son modificables y bueno en caso de requerir un manejo farmacológico más completo referir al especialista que en este caso sería pues un médico psiquiatra ya mencionábamos hay terapias complementarias como relajación muscular hipnosis meditación entre otros en el caso de las agudizaciones las benzodiazepinas serán los medicamentos ideales para un control a corto plazo y bueno vamos a escoger la que sea de utilidad basado en la vida media de cada una de ellas y lo ideal es que una vez controlada la ansiedad éstas se deben de reducir lentamente cuando ya la ansiedad es crónica está indicada la prescripción de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina su tiempo de latencia es de dos a cuatro semanas por lo general son bien tolerados permiten darle al paciente una dosis diaria del medicamento y bueno está indicado comenzar con dosis bajas en una enfermedad avanzada e ir titulando acorde a la respuesta terapéutica que tenga el paciente y hay que prestar atención a las interacciones ya que son medicamentos que tienen múltiples interacciones con múltiples medicamentos por ejemplo tener mucho cuidado cuando se prescribe paroxetina ser tralina citalopram ya que como mencionaba pues tienen interacciones múltiples con varios medicamentos el delirio bueno el delirio está definido como una alteración del estado de conciencia tiene un comienzo agudo y es fluctuante durante lo que es el transcurso del día y la noche está acompañado de cambios asociados como son una inversión en el ciclo sueño-vigilia estados emocionales anormalidades neurológicas inespecíficas y deterioro de las habilidades mentales y funcionales del paciente hay varios tipos como el hiperactivo que está caracterizado por alteraciones en la conducta presencia de alucinaciones e ideas delirantes el hipoactivo en donde el paciente está hiporeactivo presenta confusión incluso se puede confundir con depresión o fatiga y el mixto en el cual se presentan los dos tipos anteriores y bueno este es de curso progresivo y sumamente menguante tanto para el paciente como para el cuidador se presenta hasta en el 85% de los pacientes terminales y una vez que se presenta el 25% de los pacientes mueren en menos de 6 meses en pacientes adultos mayores el riesgo de defunción durante la hospitalización es del 22% hasta el 76% sobre todo cuando la causa del delirium no es reversible y bueno como es esperado aumenta el riesgo de complicaciones y de una hospitalización prolongada esta es una mnemotecnia muy interesante que nos permite recordar causas de delirium que es I watch death que es descartar que no sea la causa una infección el retiro abrupto de medicamentos alteraciones metabólicas agudas traumas patologías del sistema nervioso central cuadros de hipoxia deficiencias sobre todo electrolíticas endocrinopatías accidentes vasculares agudos el uso de toxinas o fármacos o la intoxicación por metales pesados sin embargo no hay que olvidar que también se puede presentar por estreñimiento o retención urinaria sobre todo en adultos mayores aquí la historia clínica es muy importante es importante también uso hacer uso de instrumentos de evaluación como el bien examen del estado mental de Folstein hay que revisar cuál es el régimen médico farmacológico que está recibiendo el paciente sobre todo para descartar que su causa no sea interacciones medicamentosas tomar los exámenes del laboratorio que sean adecuados para dilucidar la causa subyacente y muy importante diferenciar el delirio de demencia en la cual el estado de alerta no cambia su comienzo es gradual y no fluctúa durante el transcurso del día y la noche el tratamiento farmacológico es extenso tenemos antipsicóticos con acción sedante y no sedante los sedantes están recomendados sobre todo cuando hay inversión del ciclo sueño vigilia los cuales se prescribirán en la noche para que el paciente pueda descansar durante este durante este tiempo y los no sedantes para que le permitan llevar a cabo sus actividades durante el día siempre hay que tener presente el control de los efectos adversos de estos medicamentos como pueden ser reacciones distónicas reacciones por acaticia datos tipo Parkinson disinesia tardía aquí hay que retirar los medicamentos y mejor consultar a un especialista en psiquiatría y cuando el delirium ya es irreversible y que se acompañe de datos de agonía y sepamos que el paciente está al final de la vida aquí el tratamiento será enfocado totalmente en medicamentos benzodiazepínicos para mantener en calma tranquilo y confortable al paciente también hay tratamientos no farmacológicos como son mejorar el entorno tener un calendario cercano para que el paciente se ubique en tiempo y lugar mantener también un reloj para que ubique la hora distinta entre día y noche tener un cuarto con luz ten o evitar las luces muy llamativas enseñarle a identificar a las personas limitar la cantidad de estas en un mismo cuarto y bueno por seguridad favorecer la presencia de un cuidador para terminar resaltar puntos clave en el control de síntomas que para tener el mejor tratamiento de estos hay que comprender ante todo su fisiopatología para dar el mejor tratamiento basados en la causa que los está generando tener un control rápido de estos síntomas tanto con una dosis continua de horario como también prescribiendo dosis de rescate en caso de agudizaciones hay que racionalizar el control cuando los síntomas son múltiples ya mencionamos favorecer que con un solo medicamento puedan controlarse dos o más síntomas de ser posible favorecer el uso no solo de tratamientos farmacológicos sino también no farmacológicos y que la enseñanza y la instrucción tanto al paciente como a la familia es de suma importancia y no dejar de lado llevar a cabo un tratamiento interdisciplinario apoyándose de la valoración de otros especialistas cuando así se requiera bueno pues muchas gracias por su atención y espero que esta charla haya sido de utilidad para ustedes muchas gracias hasta luego muchas gracias a la doctora María Fernanda García Salamanca para exponernos este módulo de atención de síntomas que son los síntomas diferentes al dolor en cáncer avanzado y pues vamos a muy buen tiempo Cintia entonces vamos a darle porque ya está también la doctora Edith Artemisa Monreal Carrillo ya está con pues lista y a punto de compartir pantalla en el módulo de atención de síntomas y este que es tan importante que es el dolor crónico oncológico la doctora Edith Artemisa Monreal Carrillo pues desde pequeña tuvo el deseo de ayudar a las personas por lo que decreta estudiar medicina y posteriormente ingresa al bienestar integral del paciente específicamente en el dolor decide estudiar anestesiología sin embargo hace consciente que el sufrimiento es más que un simple dolor y se especializa en medicina del dolor y cuidados paliativos y es aquí que nace el interés por los problemas bioéticos y realizar los estudios para bioética en grado de maestría su constante interés por la enseñanza la ha llevado a tener varias publicaciones nacionales e internacionales así como ser catedrática en áreas relacionadas con los cuidados paliativos además de su afición al aprendizaje la lleva a ser doctorante de administración de hospitales y salud pública actualmente se desempeña como coordinadora paliativista de la clínica de cáncer de mama pulmón y partes blandas del instituto nacional de cancerología y sin más preámbulo pues ya le damos la bienvenida a la doctora Edith Monreal para que nos dicte su conferencia dolor oncológico adelante doctora Edith gracias 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 para recedión ya gracias gracias y Gracias. Sí, no tenemos audio, tal vez tienes que quitar el mute de tu, del, ajá, tienes que activar el micrófono, la cámara y poner en modo presentación, tu presentación. No se escucha, no se escucha nada, como que estás completamente en silencio. No. Ah. Ok. Va a usar una diadema. En el chat dice que sí se escucha, lo escucha en la gente. Entonces, bueno. Entonces, te está escuchando las personas, vamos a iniciar. ¿Está en eco la sesión? Allí quedó. Perfecto. 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 ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la gran inmensidad del espacio, las estrellas de una constelación no necesariamente están localmente asociadas y pueden encontrarse incluso a cientos de años luz. Y aparte, estos grupos de diferentes estrellas por diferentes culturas generan constelaciones diferentes e incluso vinculan estas mismas estrellas con diferentes figuras. ¿Por qué les menciono esto? Porque el dolor por cáncer así lo es. Es tan complejo como una constelación. Por eso es que se menciona esta definición, que es una constelación de síntomas y signos. Que si se hace una adecuada semiología y una exploración y un exquisito cuidado acerca del síntoma del dolor por cáncer, quizá para una persona, un profesional de la salud, el diagnóstico puede ser uno. Mientras que para otro especialista puede llegar a ser la causa otro. ¿Cuál será la diferencia? La exploración adecuada y el síntoma que se esté evaluando.